¡Echale, échale, échale! ¡Ya entró la vanidad! ¡Echale, échale, échale! ¡Échale! ¡Ey! ¡Ya entró la vanidad! ¡Ey! ¡Ya entró la vanidad! ¡Esa es tu vanidad, pendejo! ¡Marrani! ¡Esa es tu vanidad! ¡Esa es tu vanidad! ¡Petamá! ¡Esa es tu vanidad! ¡Madre! ¡Chile! ¡Chile! ¡Petamá! ¡Otra vez! ¡Ya entró la vanidad! ¡Pas primo! ¡Órale! ¡Ya entró la vanidad! ¡Cállate! ¡Tengo un cobolito ahí! ¡Jota! 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 ¡No! ¡Te parece al pinche mono que nomás está disparado como chile! ¡Eso! 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 ¡Eso!